Bueno, buenas cabros, ¿cómo están? El día de hoy estamos con supuestamente la copia de Warzone, también llamado como el Warzone Mobile Lite. Esto automáticamente me dio un déjà vu, ¿no? Me devolvió ahí por el año 2018-2019 cuando la gente hablaba del Fortnite Mobile Lite. Y evidentemente, no era ninguna versión ligera del juego original, simplemente era otro juego de otra desarrolladora o en peores casos eran simplemente fan-made. La diferencia es que ahora existe una desarrolladora lo cual le hace las cosas más fáciles a los creadores de contenido para llamar Lite a un videojuego. Y esa empresa sería nada más y nada menos que NetEase. Básicamente ha estrenado un nuevo Battle Royale que está disponible en formato de beta, básicamente lo que podemos decir cada 3 meses de NetEase. La diferencia con este Battle Royale es que supuestamente está basado en el Warzone y es por eso que mucha gente le dice el Warzone Mobile Lite. Así que sean bienvenidos a mi review barra crítica de Project Bloodstrike, la supuesta copia de Warzone Mobile. Aunque antes de continuar con este videazo, les quiero recomendar joibai.com. Joibai es un agente de compras y envío de Taobao en China. Básicamente te pueden ayudar a comprar en tiendas chinas que no hacen envíos a tu país, pero a través de Joibai las puedes traer. Además de que si compras un clásico producto de toda la vida, haz el envío más rápido y seguro. Por ejemplo, puedo encargarme a través de Joibai un Gamepad Game 7T4 que actualmente es uno de los Gamepads calidad-precio más bueno del mercado. Algún parlante de sonido inalámbrico o hasta algunos audífonos Bluetooth, lo tiene prácticamente todo. Es una página con más de 14 años de experiencia, te hacen un control de calidad y te mantienen informado del envío con una etiqueta privada y hasta tiene más métodos de pago. Y me dirás, pero si quiero comprar en China, mejor los compro en AliExpress. Pues aquí pueden hacerte un envío muchísimo más rápido que en AliExpress y te mantienen informado de dónde está y cuándo te va a llegar. No vas a estar ahí con la ansiedad de que no sabes cuál será el día en que te llegue el producto y si es que realmente te va a llegar. Así que ya saben, van a tener Joibai en la descripción de este video con un registro que trae un cupón de hasta 60 dólares. Ahora sí, damas y señores, si han estado al tanto sobre el contenido relacionado al lanzamiento de Warzone Mobile, se han topado con algún juego denominado el Warzone Mobile Live. ¿Y por qué no decirle directamente Project Bloodstrike, que es el nombre oficial del juego de Nethys? Pues básicamente porque Warzone Mobile Live genera más visitas, las cosas como son. Porque realmente el juego no es una versión chiquitita de Warzone, no es una versión ligera como muchos la están pintando, simplemente es un Battle Royale chafa hecho por Nethys. Y aquí voy con mis malas noticias, este juego Project Bloodstrike no vale la pena, no lo descargue, no lo juegue y pienso que no tiene futuro. Podría equivocarme, claro está, yo no tengo la verdad absoluta, pero la verdad es que le veo muy poco futuro a este juego. Y a ver, Nethys últimamente no tiene muy buena fama, de hecho diría que más empaña al producto más que lo beneficia. En este año 2023 es que la garantía de que te dure un juego de Nethys es prácticamente nula, los últimos que han salido que han sido tachados como copias de juegos importantes del mercado no te duran ni siquiera un año. El último catalogado como copia fue Hyperfront, juego que no llegó a durar ni siquiera 5 meses de forma global en la Play Store sin ser demandado. Vamos, es que no duró ni siquiera la mitad de un año. Y los juegos de Nethys que no terminan por eliminación de copyright pues simplemente terminan siendo abandonados por la misma empresa. Y específicamente este segundo caso es el que yo creo que va a pasar con Project Bloodstrike. Y veamos que nos ofrece, pues lo primero que nos vamos a dar cuenta es que el juego tiene muy malos gráficos. Y ya sé que no todos son los gráficos, pero a día de hoy en pleno año 2023 hablando de un Battle Royale nuevo hecho por Nethys, empresa que ha demostrado tener juegos con muy buenos gráficos, creo que esto simplemente no llega al nivel. Las texturas me parecen súper malas, los colores en sí de todo el mapa me parecen súper feos, hasta zonas que en teoría deberían verse súper bonitas como es esta zona con árboles rosados, la verdad es que parece bugueado. Había muchos momentos XD en este juego, por ejemplo subía una escalera y veía mi sombra, no que subía la escalera, pero en sí yo no veía nada en pantalla, que no existe la animación de subir la escalera. Por alguna razón de la vida, pues en algunos edificios hay puertas que no funcionan y que son más pequeñas que el tamaño de tu personaje. O incluso cuando estás agachado en el suelo, ves como tu personaje tiene el arma a dos manos, sin embargo la sombra te dice otra cosa. En ciertas cosas no son criticables del todo, ya que estamos hablando de una beta, pero por ejemplo, el último Battle Royale que vimos en el canal fue Far Like 84, un juego que pesa prácticamente lo mismo que este juego y tiene dos mapas, este solamente tiene uno. Y las diferencias son abismales, es como que Far Like 84 pesara tres veces lo que pesa este juego, pero no, pesan prácticamente lo mismo. Como dije en el video, The Far Like 84 es un juego que rosa lo genérico, sin embargo tenía algo que lo hiciese diferente que sería la modalidad con los autos. En el caso de Project Bloodstrike, ¿qué es lo que lo hace diferente frente a los otros Battle Royale? Pues bueno, la verdad es que nada. Si nos vamos al mapa, el mapa es bastante pequeñito, las zonas que tiene dentro del mapa la verdad es que son súper genéricas y rosa mínimamente lo básico que se podría ofrecer en un Battle Royale. No existen zonas bien construidas y las que medianamente son aceptables parecen bugueados ya que los gráficos no lo ayudan. En el caso de las armas hay muy poquitas y las pocas que hay la verdad es que ya la hemos visto en la mayoría de Battle Royale. Existe una pequeña mecánica de compras, básicamente matando enemigos o incluso recolectándolo en el mismo mapa puedes comprar en ciertos puntos de compra. Y aquí puedes comprar armas, botiquines, etc, etc, etc. También tú mismo a lo largo de la partida puedes comprar un UIVI, también puedes comprar diferentes cosas que te van a ayudar, aunque hay muy poquitas. ¿Esto lo hace diferente? La verdad es que no, la mayoría de Battle Royale tienen esta mecánica y mucho mejor implementada, pero mucho más. Tampoco tiene un sistema de conducción muy wow, de hecho solamente tiene un auto en todo el mapa, solamente uno. Tampoco tenemos un sistema de base de batalla, no tenemos un sistema de compras viable y también estamos hablando de NetEase, básicamente la empresa que le mete la peor monetización existente en los juegos móviles. La peor monetización que exista en el momento cuando se estrene Project Bloodstrike es la monetización que va a tener. Y en este punto, minuto 6 ya prácticamente de video, seguramente algún suscriptor se preguntará, pero tío Tracher, ¿es que acaso Project Bloodstrike no tiene absolutamente nada bueno? Pues la verdad es que el 95% de las cosas yo las veo muy malas, pero tiene cosas buenas, vamos, el 5%, que básicamente sería la animación al correr, la animación de cómo dispara, básicamente la animación en sí de todas las armas. De hecho ya que estamos hablando de las animaciones, es lo único que es medianamente similar a Warzone, fuera de eso no tenemos nada que lo haga llamar el Warzone Mobile Light. Y lo último positivo que le evito al juego así como ya para sacarle algo bueno no por si acaso, pues sería que te puede revivir a ti mismo, sí, cuando a ti te botan y tu equipo no está cerca, te puede revivir a ti mismo, esto me pareció interesante, hay que decirlo. Y ya está, serían las únicas dos cosas buenas que tiene este juego, sí, 100 malas y dos buenas. Y bueno gente, en conclusión, Project Bloodstrike es un juego que no vale la pena actualmente, de hecho ni siquiera lo consideraría un Battle Royale de segunda categoría. Si actualizamos, la legendaria tabla de Battle Royale del Tío Tracher dejaría en primera categoría al PUBG Mobile, al New State, al Fortnite Mobile, al Call of Duty Mobile y también al Apex Legends Mobile. Sí, sé que lo van a cerrar, pero sigue siendo un juegazo. En la segunda categoría dejaría un Free Fire, a un Cyber Hunter, a un Southwatch Man, a un Far Like 84, posiblemente a un Super Mecha Champions. ¿Y dónde dejaría Project Bloodstrike? Pues básicamente en la tercera categoría, que sería el nivel chafa de Battle Royale, básicamente estudios indies, desarrollos personales, fanmates, ahí mismo dejaría a Project Bloodstrike en la actualidad. ¿Es posible que el juego se actualice enormemente y llegue a subir a segunda categoría? Es probable, pero lo más probable es que no. Y bueno gente, eso ha sido todo, lamentablemente no les recomiendo el juego y le mando un gran saludo a todos los miembros del canal que están saliendo en pantalla, que me están apoyando, pero a full. Muchas gracias. Eso ha sido todo gente, y nos vemos hasta la siguiente. ¡Gracias!